Cristian de la Rosa Ayer, después de un tiempo te vuelvo a ver Nuestras miradas se encuentran otra vez Tuviste intención de acercar Y yo te tuve que ignorar Está fresco en mi tu partir Y sin podértelo impedir Me dejaste sin pensar Sin mi súplica escuchar No supiste calcular Que un día caminar Con esta piedra te podría tropezar El mundo no paro de girar Y cada día al despertar Adiós no pido olvidar Y mi ser y nada san Hoy al verte sonreír Y feliz que me sentí Es que a fin reconocí Que puedo vivir sin ti Mi venganza fue olvidarte Y de ti nunca acusarme Es que ayer fuiste una leyna Y hoy eres un desastre Oye David Jiménez Pero va bueno, eh ... Y otro se mando Y otro se mando Se numero se mando No cinco a la vez Eh va bueno, eh Y otro se mando Es que con esta piedra se mando Y cada día al despertar, a Dios lo pide olvidar y mis heridas sanar Hoy al verte sonreír, infeliz que me sentí, que ya fin reconocí, que puedo vivir sin ti Mi venganza por olvidarte y de ti nunca acordarte, es que ayer fuiste una leina y hoy eres un desastre Mi venganza por olvidarte y sacarte de mi pecho, hoy te veo por las calles y me siento satisfecho Mi venganza por olvidarte y te deseo mucha suerte, mi venganza por olvidarte porque ya no quiero verte Mi venganza por olvidarte y ahora deja de mi, mi venganza por olvidarte aprendí a vivir sin ti Mi venganza por olvidarte y tu orgulloso es para mi, mi venganza por olvidarte porque ya no estoy en ti